Mi nombre es Otmar Ashler Mastachi Mendoza, tengo 15 años y empecé en la red Cerro Colorado. El gusto por la música surgió desde mis padres, mi papá toca el piano desde los 8 años y mi mamá canta. Y bueno, conocimos el programa Redes y la verdad ha sido una maravilla. Bueno, yo comienzo a estudiar música el 9 de febrero del 2011, aquí en el Cannes. Fue una experiencia muy bonita, la verdad no sabía agarrar nada, ni el violín, ni el arco, no sabía. Era una cosa horrible porque me desesperaba a veces, me desesperaba y no podía la verdad. Y pues fui practicando, con el tiempo agarré experiencia y ahorita llevo ya más de 3 años. Yo soy parte de la orquesta Cerro Colorado. Uno de los primeros viajes que hicimos, fuimos al Auditorio Nacional, que fue el concierto llamado Música en Armonía. En donde se estrenó la pieza Alas Amalala, que fue escrita Amalala Yousafzai. Fuimos a Guadalajara. En otro viaje fuimos a lo que sería la OSIM, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México. Fuimos seleccionados mediante una convocatoria. También me ha tocado viajar por primera vez a España, que fue uno de mis primeros viajes a España. Fue un campamento, se puede decir así, de música de cámara. La verdad es una experiencia muy padre. Lo que se quiere es que yo vaya a España, otra vez a Málaga, España, a estudiar durante un año. Con maestros de muy buen nivel. Uno de ellos es el maestro Jesús Reina, que es un violinista internacionalmente conocido. Estamos recaudando fondos para que se logre el viaje, ya que sí se requiere una cantidad fuerte. Le agradecería mucho a las personas que me quieran apoyar, la verdad. Quiero hacer esto, quiero profesionalizarme en la música y les estaré muy agradecido. Hola a todos, mi nombre es Otmar. Los saludo desde Tijuana, Baja California y estudio violín en el Centro de Artes Musicales. Quiero contar con su apoyo para ir a estudiar a la Academia de Música Iván Galamian en Málaga, España. Esto representa una gran oportunidad en mi formación musical. Soy el primero del CAM, de muchos espero, en poder contar con este privilegio. De verdad, gracias por su apoyo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!